el éxito siempre es estimulante e interesante de hablar pero que tienen estas personas exitosas que las hacen diferentes al resto la verdad es que las personas exitosas son de carne y hueso como todas no nacieron de un milagro pero son las pequeñas diferencias que las ayudan a sobresalir del resto así que en este vídeo vamos a ver esas pequeñas 14 diferencias entre la gente común y la gente exitosa empecemos número 1 la gente común habla de otras personas la gente exitosa habla de ideas sismear y etiquetar a otros son populares entre la gente común ellos simplemente no pueden dejar de hablar de la gente a menudo con una vena de celos lo que las personas exitosas hacen es discutir varias ideas planes metas aspiraciones e innovaciones que podrían mejorar sus vidas número 2 la gente común se pone metas la gente de éxito establece planes de acción detallados una persona común se pondrá como meta bajar de peso y dejar de fumar como una decisión de año nuevo aunque lo más probable es que no logrará alcanzar ninguna de sus metas las personas exitosas también establecen metas sin embargo crean un conjunto detallado de acciones actividades diarias semanales mensuales y anuales así como también los hábitos que deben realizar para lograr su objetivo final número 3 la gente común se queja de la vida la gente exitosa se adapta a lo que la vida les depara todo el mundo experimenta dificultades y luchan con algo pero mientras que la gente común se queja de sus problemas y simplemente esperan que la vida fuese más fácil las personas exitosas aceptan la manera en que es y encuentran un camino alternativo ellos saben que no pueden controlar los obstáculos que la vida les depara pero pueden controlar la manera de reaccionar a ellos número 4 la gente común se adhiera a las normas sociales la gente exitosa crea sus propias normas la gente normal tendrá miedo de apartarse de los patrones populares muchas veces lo único que los detiene es la necesidad de aprobación social la gente de éxito no busca eso saben que crear y probar sus propias reglas es lo que se requiere para caminar por un camino extraordinario es un camino lleno de altibajos pero la mayoría de las veces es la ruta por descubrir lo que conduce a los resultados superiores número 5 la gente común sueña con un futuro mejor la gente de éxito crea un futuro mejor todos queremos vivir una vida mejor queremos más felicidad más libertad mejor salud y más independencia financiera sin embargo la persona promedio se centrará en el sueño mientras que la gente de éxito no escatima ningún esfuerzo para crear ese futuro de ensueño saben que actuar y no sólo soñar es lo que hace que una fantasía se vuelva una realidad número 6 la gente común deja que sus pensamientos influyan en ellos la gente de éxito influye en sus pensamientos todos tenemos dudas y pensamientos negativos de vez en cuando es simplemente la naturaleza humana y la forma en que funciona nuestro cerebro pero la gente típica acepta esos pensamientos como verdades absolutas y deja que ellos dicten sus vidas por el contrario las personas sobresalientes son conscientes del impacto que sus pensamientos tienen por lo que influyen en su manera de pensar para hacerla trabajar y no en su contra estas personas aceptan la presencia de pensamientos negativos como un aspecto normal pero saben ignorarlos y centrarse en los aspectos más positivos número 7 la gente común prefiere la gratificación instantánea la gente exitosa elige las recompensas a largo plazo a todos nos gusta ser recompensados pero hay una diferencia en cómo las personas responden a la gratificación mientras que la gente común puede incluso volverse adicta a la recompensa a corto plazo por ejemplo comer en exceso fumar o ir de fiesta cada fin de semana una persona exitosa utilizará la recompensa a largo plazo como motor para alcanzar cualquier meta ellos reconocen que muchas veces es necesario esperar para experimentar el verdadero placer número 8 la gente común elogia a la sobreabundancia la gente de éxito destaca la limitación una persona típica ama acumular posesiones cuanto más tienen más felices creen que serán sin embargo sus cosas lo poseen y no al revés las personas verdaderamente exitosas se pueden limitar un montón de cosas con el fin de centrarse en lo que es realmente importante limitan sus gastos innecesarios y limitan perder su tiempo innecesariamente al limitarse crean un entorno en el que se desarrollan mucho mejor número 9 la gente común ve el vaso medio vacío la gente exitosa ve el vaso medio lleno tu actitud sin duda influye en tu comportamiento ver sólo el lado negativo de cada cosa es un mal hábito pero generalmente es la actitud de la mayoría de las personas a la vida las personas típicas se quejan de que les falta el factor determinante que haría mejor sus vidas en pocas palabras ellos creen que el vaso está medio vacío en cambio las personas exitosas siempre se centran tanto como sea posible en lo que ya tienen y han logrado en otras palabras trabajan para encontrar una alegría en el vaso medio lleno número 10 la gente común juzga a los demás la gente de éxito sólo se juzga a sí misma juzgar a las personas es uno de los hábitos más horribles que las personas pueden tener pero muchos lo hacen de forma regular como ya puedes adivinar las personas promedio pierden su tiempo juzgando a los demás en lugar de gastarlo aportando valor al mundo es cierto que las personas exitosas juzgan también sin embargo se juzgan a sí misma juzgan su comportamiento sus acciones y su actitud para sacar conclusiones acerca de sí mismos número 11 la gente común ve televisión todos los días la gente exitosa lee todos los días todos disfrutan de tener algo de tiempo libre la diferencia sin embargo es en la forma en que lo gastan de acuerdo con una investigación una persona típica gastará nueve años de su vida viendo la televisión noticias calientes reality shows polémicos y las historias de ficción son programadas que no añaden ningún valor a la vida de las personas y que la gente común generalmente acostumbra a mirar por el contrario una persona de éxito sabe que la lectura añade gran valor a su vida y le enseña muchas cosas por eso prefieren perderse en la lectura y ampliar sus horizontes en lugar de mirar una pantalla sin pensar número 12 la gente común compra cosas la gente de éxito compra valor otra similitud entre los dos grupos es obviamente gastar dinero las ofertas especiales descuentos y los bonos adicionales están diseñados para engañar a la persona típica a comprar cosas que en realidad no necesitan la mayor parte de estas cosas van a añadir algo de valor a sus vidas por unos momentos pero pronto se desvanecen perdido en el montón de otras posesiones las personas exitosas prefieren cambiar su dinero por valor esto no necesariamente tiene que ser algo físico por lo general es valor en forma de experiencias nuevas oportunidades nuevas aventuras o retorno de su inversión a largo plazo número 13 la gente común quiere ser mejor que los demás la gente exitosa quiere mejorarse a sí misma a menudo las personas se pierden comparándose a otros como resultado pierden la autoestima y la confianza basan sus deseos en los logros de otras personas por el contrario las personas exitosas buscan ser una persona mejor de lo que eran ayer es más desean lo mismo a los demás número 14 la gente común no puede decir que no la gente de éxito a menudo dice que no el no es una de las palabras más poderosas que puedes utilizar para acelerar tu éxito la persona de éxito toma la ventaja de decir no a diario porque sabe que a largo plazo es mejor decir no en lugar de lamentar las consecuencias posteriores de decir sí por otro lado la persona común subestima el poder de esta aparente simple palabra de dos letras dicen sí a cualquier situación que se les presenta en consecuencia terminan diciendo no a las cosas que son más importantes bien ahora que ya sabes la diferencia entre la gente común y la gente exitosa de qué lado estás te consideras una persona promedio de pensamiento común y acciones comunes o más bien tienes pensamientos y acciones de personas exitosas cuéntanos en los comentarios también te sugiero que compartas este vídeo con todas aquellas personas que quieran alcanzar sus objetivos y ser más exitosos en todas las áreas de su vida hasta un próximo vídeo